¿Y la tarifaria? La tarifaria, le hice un cálculo, es un aumento de un 30%, 30,2% no es... 31, digamos. 31, más o menos, viene siguiendo la pauta de todas las tarifarias anteriores. ¿Viene por debajo de la inflación? Viene por debajo de la inflación, eso hay que rescatarlo, por así decirlo, pero igual destacar que la tarifaria de este año, cuando se trató el año pasado, había superado la inflación, por lo tanto había sido mayor. Entonces, podría decirse que se equipara, pero hay que hacer un análisis, ¿no? En el sentido de que los impuestos de Cutralco, sí, a nivel TAS y demás, son una de las más altas de la provincia. Así que, teniendo en cuenta la inflación o la inestabilidad que tiene el país, se debería considerar un poquito más. Bien. ¿El agua cuánto se iría con el 30? Ay, no me acuerdo bien el número, pero tiene un aumento también del 30%, que eso es algo que vamos a analizar, ¿por qué? Porque no tenemos información de parte de los organismos provinciales de que los valores del agua hayan aumentado. Por lo tanto, el municipio de Cutralco discrecionalmente no debería aumentar el agua si a ellos no le aumentan el cobro de la distribución del agua. Así que es algo que tenemos que comentar. De la provisión del agua. Claro, de la provisión del agua. De la provisión del agua. De la provisión del agua.